Hola otra vez, para este punto ya tienes herramientas muy poderosas para comunicarte con mucha más eficiencia con tus clientes natura recurrentes, tus clientes ocasionales y tus prospectos. Como probablemente ya te has dado cuenta, WhatsApp se ha convertido en una central de atención y de ventas para muchos negocios como el tuyo. Seguramente también tienes presencia en redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Estas son todas muy buenas opciones para promover productos y atraer nuevos clientes, pero cuando tienes varios canales puede hacerse un lío atender cada uno. Por eso la mejor técnica para no perder pista de cada persona interesada es atraerlos a todos a WhatsApp desde tus redes sociales, correo e incluso mensajes en otras plataformas de mensajería. Todo está en crear una liga que le permita a cualquier persona abrirla y ser dirigida directamente a una conversación contigo. Es mucho más fácil de lo que suena y lo vamos a hacer juntas. En tu teléfono vas a abrir una nueva nota donde tú haces tus notas y vamos a escribir juntas el formato estándar para crear una liga de WhatsApp. Vamos a escribir lo siguiente, todo sin espacios. HTTPS, dos puntos y dos diagonales invertidas. W A punto M E y otra diagonal invertida. Ahora vamos a escribir nuestro número de teléfono en formato internacional. Es decir, no importa dónde estés en México, vas a escribir primero el número 52, luego el código de área de tu ciudad que puede ser de dos o tres dígitos. En el caso de la Ciudad de México escribimos el 55, el 81 en Monterrey o el 662 en Hermosillo. Ahora tu número de teléfono de ocho dígitos si estás en Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey y de siete dígitos si estás en cualquier otra parte del país. Listo. Ahora puedes compartir esta liga en redes sociales, por correo electrónico o en cualquier mensaje digital y quien la reciba, al hacer clic será direccionado a WhatsApp para empezar a chatear contigo. ¿Qué tal? Adjunta esta liga a todas tus publicaciones y promociones y verás cómo vas a empezar a aumentar la efectividad en atención a tus clientes y por lo tanto tus ventas. Bueno, después de unas semanas de hacer este trabajo, de promover tus productos con videos, de atender a tus grupos de clientes y tus listas de difusión, vas a notar que tienes más tráfico de conversaciones, más preguntas y más trabajo. Sin embargo, cuando tienes muchas conversaciones al mismo tiempo, es relativamente fácil perder algunas de vista y perder algunas ventas. Por eso es importante que tengas un seguimiento adecuado de tus clientes y prospectos. No me refiero a un sistema súper complicado, ni en una computadora, sino un sistema para tu trabajo. Puedes hacerlo tan sencillo como una libreta o puedes hacerlo en una hoja de cálculo, en la computadora o en tu mismo celular. Tú decides cómo es más fácil, pero es muy importante que lo hagas en una plataforma que no lo pierdas de vista y que no lo olvides. En esta libreta o en ese documento, haz una lista de cada persona que te contacta o que muestra interés por un producto. Escribe su nombre y el medio por el que lo contactaste. Ahora, junto a ese nombre o debajo, como prefieras, escribe la fecha de tu último contacto y en qué quedaron. Le llamarás, le recordarás en la quincena, le avisarás sobre la disponibilidad, en fin, lo que haya sucedido en su conversación. Y muy importante, escribe la fecha en que deberás contactarle de nuevo y en tu agenda anote el nombre de esta persona en ese día para que no olvides llamarle. Esta libreta o documento servirá como una bitácora. Podrás llevar un registro de las compras de tus clientes y que tus clientes han hecho y de lo que les ha interesado. Así podrás enviarles información personalizada, noticias y promociones específicas sobre lo que les interesa. Con esto llegamos al fin de esta serie de videos. Estoy segura que con estas técnicas y herramientas vas a poder encontrar un nuevo poder en tu WhatsApp para tu negocio. Ponlas a prueba y vas a ver cómo empiezas a mejorar tus resultados, tus ventas y tus ingresos. Si quieres seguir creciendo, te recomiendo que explores WhatsApp Business. Es una versión específica para negocios que te ofrece más funciones. En WhatsApp Business puedes cargar un catálogo completo de productos para que tus clientes siempre puedan consultarlo. Puedes crear etiquetas y hasta respuestas automatizadas que hacen el trabajo aún más sencillo. Es una herramienta, pero como en todo, lo mejor es empezar por lo básico, dominarlo y de ahí empezar a crecer. Una vez que te sientas lista, te invito a explorarlo y encontrar aún más herramientas para hacer crecer tu negocio natura. Muchas gracias por seguirme hasta aquí. Nos vemos de nuevo muy pronto. Hasta luego.